Música 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 P.J. P.J. S.U.R.A.J. S.U.R.A.J. I.C.S.E. Vanna ho K.A.J. Vanna ho K.A.J. S.W.A.N.D.P.A.J. P.J. 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 Trae el perito al chitamón Y vos me barujas a ti dame de ahí Y te quiero estar con ahí Vamos a morir Mi mujer en sábado Vente a su bajo Para que te pase Vamos a morir Mi mujer en sábado Vente a su bajo Para que te pase Amí en eso My word is so right Amí en eso My word is so right I want a dance 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 Anish en muy macho Tu me ka pura khur Abhi kama pí hai Abhi tu pí yunga Me ha chur Tungre píte na abanab ke Kulke píte Tungre píte na abanab ke Nour permeltu píte na abanab ke Shintagir sart arasi rakhigh Keen jama pojma Tungre píte mañana I want a dance Tungre píte na abanab ke Tungre píte na abanab ke Tungre píte na abanab ke Tungre píte na abanab che Ajara juta ¡Ah!